... Estamos acá con los compañeros de la clínica Güemes en protesta por la falta de pago de aguinaldo. Tenemos una situación con el establecimiento desde que hace los últimos cuatro pagos de aguinaldo fueron diferidos y dilatados por el establecimiento, pero fuera de eso venimos con atrasos en los pagos. La empresa argumenta que no tiene el dinero, que necesita la ayuda del Estado, cobran el repro. Y al día de hoy no tenemos fecha de pago de aguinaldo. O sea, el aguinaldo está vencido el día 30 de junio. Estamos en una situación en que nuestros compañeros están mal económicamente en todos lados. El sector de salud está en una situación muy grave. Estamos todos nuestros compañeros en situaciones de pandemia luchando todos los días y no puede ser que no tengamos respuesta en relación al pago de lo que nos corresponde, que es el aguinaldo. A todo esto le tenemos que sumar que la empresa nunca se sentó a discutir con los trabajadores las formas, los medios. Se cerraron automáticamente en ellos y no quisieron dar respuesta alguna cuando fuimos con un petitorio con 200 firmas que juntamos con los compañeros para que el pago sea en una sola cuota como corresponde, porque ya venimos cansados con la situación. Esto nos genera un malestar increíble adentro del establecimiento con otros compañeros porque no llegan a fin de mes. Y la plata que hay no alcanza. A todo esto le sumamos que estamos en una lucha a nivel nacional por el acuerdo paritario con nuestro gremio, con el gremio de sanidad, el cual todavía no ha salido. Y estas actitudes que tienen las cámaras empresariales de no dar respuesta a nuestros trabajadores hace que llevemos a estas medidas. El día miércoles pasado hicimos una asamblea general en la cual hasta ese momento no se había pagado el sueldo. Faltaba una parte del sueldo. Apareció el repro el día jueves, pero no tenemos novedades del aguinaldo. Por lo tanto, habíamos decidido en la asamblea continuar con un plan de acción que comenzaba en el día de hoy con un quite de colaboración de dos horas por turno en el horario de 12 a 14 y de 14 a 16. Una vez que comenzamos el plan de lucha, no tuvimos respuesta y la medida se va a seguir acrecentando, lamentablemente, porque la empresa no dio la cara y no se quiso sentar a hablar con la gente. La mayoría de las empresas argumentan el tema del financiamiento, pero hay una realidad, que ellos tienen una responsabilidad empresarial con sus trabajadores. Y esto la deben cumplir, si deben hacer saber. Porque no puede ser que el Estado tenga que salir a socorrer a todo el mundo cuando ellos están administrando empresas, cuando siguen edificando, y nosotros los trabajadores quedamos en segunda instancia. O sea, la prioridad tiene que ser el sector de salud, los trabajadores de este sector. Hoy estamos en una situación tan crítica que un montón de establecimientos en el transicional estamos con conflicto y con paro, y por las mismas situaciones. O sea, hay que hacer visible que el sistema de salud así no va a poder funcionar. Y más con nuestros compañeros que no están cobrando fortunas. Una compañera nuestra en Mucama, hoy sin el acuerdo paritario, con toda la furia, está cobrando 55.000 pesos. Una enfermera con 10 años de antigüedad, trabajando en áreas cerradas con COVID directamente, 62.000 pesos de bolsillo. Es una vergüenza porque está por debajo de la línea de pobreza y que nosotros tengamos que estar haciendo todas las movilizaciones que tengamos que hacer para que se respete lo mínimo e indispensable, que son los cobros de los salarios. Mirá, nuestros compañeros son compañeras mucamas, compañeras enfermeras, camilleros, sector de mantenimiento, toda la gente convencionada. O sea, los que están dentro de los convenios de sanidad. Todos estos compañeros están afectados hoy a la pandemia. Hay compañeros que no se han tomado vacaciones en estos 500 días que tenemos de pandemia. Y siguen trabajando y tenemos que llegar a esta instancia del reclamo en la calle para cobrar lo que nos corresponde. Es una vergüenza. Es una vergüenza de que no se hagan cargo los establecimientos y que por lo menos no salgan a dar la cara con la gente. Que tienen que poner las cosas como son. O sea, estamos pidiendo lo mínimo e indispensable, que es el pago del aguinaldo. El pago del aguinaldo, el 30 se venció. Y por lo tanto las medidas van a continuar. Y así en un montón de establecimientos estamos en la misma situación. Es gravísima. Es gravísima por las condiciones en que están nuestros compañeros. Evidentemente, no sé qué beneficio le ven a que le hagamos una protesta en la calle con algo que tenemos totalmente la razón. Pero evidentemente, si ellos se quieren esconder atrás de un escritorio, nosotros nos vamos a quedar en la calle con nuestros compañeros y vamos a hacer las medidas que tengamos que hacer en pos de los reclamos que son totalmente legítimos. Nosotros estamos garantizando las guardias mínimas. O sea, no estamos dejando de atender a la gente. Están garantizadas las guardias mínimas y las urgencias. Pero el quite de colaboración va en todos los sectores. No dejamos de atender a los pacientes. Le pedimos disculpas a nuestros queridos pacientes que estamos haciendo esta protesta en la calle. Pero lamentablemente estamos haciendo la guerra del pobre contra el pobre. Porque está el pobre paciente que está internado y nuestros pobres trabajadores que tenemos que estar peleando en la calle para que nos paguen lo que nos corresponde. O sea, es irracional desde ningún punto de vista que no se tenga en cuenta el sector. Que no se den cuenta la necesidad que tenemos hoy de que nuestros compañeros cobren el tiempo y forma. Es fundamental. Es muy probablemente que vayamos al paro total de actividades garantizando las guardias mínimas.